hola como estan bienvenidos a un nuevo video de no son juguetes para el review del dia de hoy les traigo una figura de un personaje que me gusta mucho en una linea de figuras que me gusta mucho y les estoy hablando nada mas y nada menos que de este deadpool de la linea de amazing yamaguchi esta es la version 1.0 porque recientemente sacaron la version 2.0 con algunas mejoras pero esta para nada es una mala figura ya por ahi hable de la linea de amazing yamaguchi en aquel review que hice del carnage bootleg claro que ese no era original pero el diseño estaba basado en la linea original y como saben la linea amazing yamaguchi tiene personajes muy estilizados con diseños muy estilizados pero tiene un gran rango de articulación por las articulaciones revoltech que maneja en versiones mas recientes han hecho sus modelos un poco mas mainstream de tal manera que puedan mezclarse mas facilmente con el resto de las lineas de las figuras en el mercado pero no dejan de tener la gran articulación que nos ofrecen desde siempre pero bueno vamos a hablar un poco mas de esta figura a detalle y vamos a comenzar con el empaque el empaque de la linea de amazing yamaguchi al igual que sus figuras es algo bastante estilizado con muchos elementos visuales tanto en la parte exterior como pueden ver alla adentro que en la parte interna manejan lo mismo en la parte del frente podemos encontrar esta gran ventana que ocupa mas o menos como la mitad de la superficie frontal con una fotografia de la figura aqui en el lado derecho de la caja aqui la marca amazing yamaguchi el nombre del personaje el logo que nos certifica la originalidad de esta figura y algunas cuantas imágenes directas del comic de deadpool luego en el lado izquierdo podemos encontrar otra fotografia de la figura con una expresión y una pose distinta la marca y el nombre ademas del logo de los comics y en el lado derecho podemos encontrar mas fotografias de la figura estilizadas en blanco y negro con un estilo de comic aqui pueden ver un poquito de la articulación y las expresiones que nos va a ofrecer ademas de pues algunas frases en tipografia de comic y en la parte de atras esta atascado de poses que pueden lograr con la figura como les dije la pos habilidad es fabulosa con esta figura y tenemos algunas poses parado algunas poses volando algunas poses saltando otras poses atacando otras poses defendiendo además de todas las combinaciones que pueden hacer con los accesorios de los ojos aquí tenemos una fotografia con todos los accesorios que incluye y un poco de advertencias en japonés que no tengo ni idea de que dicen así que que les parece si mejor nos vamos a lo mero bueno y aquí tenemos la figura fuera de su empaque como pueden ver y como les dije en un inicio estas figuras tienen un diseño extremadamente estilizado con unos músculos muy muy exagerados que realmente no es nada nuevo para personajes de comics pero aquí las proporciones si se ven un poquito extrañas y una de las principales quejas son las cuestiones de la anatomía tiene aquí algunas secciones que no se ven particularmente naturales pero este es el diseño que necesitan para hacer que las articulaciones revoltec como las que pueden ver aquí estas pequeñas bolitas en los hombros funcionen de la mejor manera aquí con un poco más de luz se van a poder alcanzar a distinguir de una manera más clara ya vista en una posición neutral realmente no se ven tan mal sin embargo al momento de querer mover algunas articulaciones pues ustedes van a alcanzar a ver que aquí no más parece que está pendiendo de un pequeño hilito la conexión entre el brazo y los hombros obviamente la idea de estas articulaciones es maximizar el rango de movimiento que tienen que vamos a ver ahorita cuando veamos las articulaciones y también que ustedes puedan moverlas y acomodarlas un poco de tal manera que se pueda disimular lo más posible si quieren hacer una fotografía de lado por ejemplo pues van a colocarlo de este modo de tal manera que no se va a ver la articulación y no les va a limitar para nada el movimiento que tienen que hacer pero regresando a la estética a mí me gusta bastante la cara por ahí es una de las cosas que mejoraron en la versión 2.0 aquí me parece que les quedó un poco pequeña con este cuello extremadamente largo y los músculos muy exagerados que ya hemos comentado pero aún así no es un mal rostro en realidad me gustó bastante como quedó aquí tiene una expresión como de sorpresa que sólo es una de las que pueden hacer con los ojos intercambiables pero en general el esculpido está bastante bien los ojos al ser piezas separadas como les dije son intercambiables no tienen problemas con la pintura es una pieza negra con la pintura blanca nada más para la sección pues de las pupilas y los ojos como tal y el resto es plástico moldeado rojo y luego en el resto del cuerpo tenemos pues prácticamente todo pintado en tres colores rojo negro y café con algunos detalles aquí con esta pintura plateada relativamente brillante los músculos están muy bien esculpidos para lo exagerados que están tenemos aquí esculpidos también algunos cuantos pliegues en la parte frontal y el resto está pues realmente muy bien pintado no no hay ninguna falla clara en la pintura no hay faltas de pintura no hay una mala delimitación así que en general me parece que es algo bastante bueno incluido aquí en el cinturón con este pequeño logo de Deadpool que también les quedó bastante bien los detalles pequeños suelen ser un poco más difíciles de lograrse pero en esta ocasión lo hicieron de una manera increíble pero ya viendo la cuestión de la estética que les parece si vamos a las súper articulaciones y aquí es cuando entramos al punto fuerte de esta figura vamos a empezar con la cabeza la cabeza ahorita está en una posición neutra y si no utilizar el cuello la pueden bajar un poco y puede mirar bastante hacia arriba aunque deja un hueco pues considerable aquí a cambio de un rango impresionante ahora si quisiéramos utilizar ya el cuello pueden ver que en conjunto con la cabeza puede mirar bastante hacia abajo y aún sigue mirando bastante hacia arriba como para algunas poses en las que está pues digamos que jorobado muy impresionado el cuello también se puede mover hacia los lados un poco para darle un poco de actitud a Deadpool y la cabeza puede girar un poco aunque se no se queda viendo hacia el frente necesariamente ahí van a tener que acomodarlo un poquito para lograr las poses necesarias en los hombros tenemos una doble articulación de bola que aquí está una a la simple vista y la otra está aquí en la parte debajo de los hombros y ésta nos permite un rango de movimiento impresionante literalmente nos da los 180 grados hacia arriba y además puede rotar sobre sí misma sin ningún problema esto nos va a servir mucho para algunas poses aquí pueden ver que incluso Deadpool puede abrazar a sí mismo aquí está con este gran rango de articulación entre el hombro y el codo y es una articulación impresionante que como les dije si la saben manejar y la saben disimular para las fotografías les va a quedar increíble tenemos un giro de 360 grados aquí en el brazo que va a sustituir la articulación de corte luego tenemos una articulación revoltec en la parte del codo que nos va a dar muchísimo rango prácticamente es funciona como una doble bisagra y tenemos una tercera articulación revoltec con bola y bisagra en la parte de los puños que pueden rotar sobre sí mismos 360 grados y se pueden girar hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo dependiendo de cómo tengan acomodada la mano la articulación de torso es una de estas bolas con bisagra pero es enorme de gemma salió fácil aquí se va a alcanzar a ver lo voy a voltear para que la puedan ver un poco más fácil además escuchen nada más esto ese clic tan satisfactorio es lo que distingue una articulación de revoltec original como pueden ver se puede zafar bastante fácil así que hay que tener algo de cuidado pero esto también nos asegura que no se va a romper tan fácilmente si es que queremos exceder el rango y nos da un excelente rango hablando de eso lo pueden hacer bastante para atrás van a andar leado para atrás no tiene tantísima inclinación pero para adelante sí y pues realmente no queremos tanta articulación para atrás nos sirve más que se agache hacia el frente luego en la parte de las piernas tenemos un split prácticamente completo gracias a la articulación de bola que tenemos aquí y tenemos aquí una articulación de corte muy bien escondida con las correas que tiene en la parte de los muslos y esto lo permite girar las piernas bastante fácil luego vamos a las otras articulaciones revoltec que más sonido hacen que son las de las rodillas y miren nada más esto estas articulaciones nos dan aparte de un fabuloso clic nos dan un muy buen rango y al ser de color negro se disfrazan bastante fácil además de que tenemos el protector las rodilleras pues la del protector de las rodillas que también está en una mini bola y bisagra que le permite distintas posiciones vamos a regresar a su posición original están todas con una clavija incluida la del torso entonces con estas clavijas nos permite girar hacia los lados tanto en los torsos en el torso perdón como en las rodillas ya nada más es cuestión de que luego estén asegurándose que esté en la posición correcta para que luego cuando lo pose no lo vayan a romper por un exceso de fuerza y luego tenemos una última articulación revoltec que no sé si se va a alcanzar a escuchar espero que sí no sé si el micrófono lo vaya a captar y esto también nos permite un muy buen rango en los pies doblándolos prácticamente hacia atrás unos 90 grados casi casi y hacia el frente por el mismo esculpido de la figura no los puede flexionar tanto pero funcionan bien y por último tenemos una articulación de bisagra en la punta de los pies que nos da una flexión pues la verdad es que algo mediocre a comparación del resto de la articulación que nos dio aquí está bastante limitada antes de que se me olvide también las piernas pueden levantarse prácticamente 90 grados hacia el frente y hacia atrás les estorban las nalgas y como pudieron ver esta figura tiene un fabuloso rango de articulaciones y al menos en lo personal el diseño me gusta bastante es un diseño que reciclaron en su mayoría para la versión 2.0 si se lo están preguntando entonces van a recibir más o menos el mismo cuerpo con algunas articulaciones extras como el corte aquí en la parte del bíceps entonces ya tenemos dos de las secciones revisadas y ha salido bastante bien pero que de los accesorios lo voy a parar por aquí atrás y en cuanto a manos tenemos cuatro pares distintos el primero son estos puños el segundo par van a ser estas manos pues abiertas como en pose también de karate luego tenemos un par de manos con los pulgares arriba y además tenemos un par de manos para sostener sus armas y por armas no sólo me refiero a las pistolas también tenemos este par de katanas que se sujetan con las mismas manos de una manera mucho más sencilla que las pistolas simplemente se introducen en el orificio y ya las espadas las katanas están bastante bien hechas con este plástico con un acabado más brillante y metálico para la navaja y el mango también tiene una buena escultura aunque no tiene mucha pintura que digamos las katanas pueden mostrarlas sin sus fundas y también tenemos las fundas con este pequeño logo de Deadpool en la parte frontal y además cada una de estas se puede remover para utilizar esta nada más hay que colocarla en la parte trasera tenemos cuatro orificios este sirve para la base que ahorita les voy a mostrar y estos tres sirve para que ustedes la puedan colocar del lado que más les convenga para sus fotografías y la base pues en realidad es algo bastante sencillo esta figura no traía base cuando la compré así que voy a utilizar la que traía el carnage bootleg que reseñé hace unos meses y pues es una base bastante sencilla no es más que la plataforma con el brazo que tiene tres secciones de articulación la parte inferior la de en medio y la superior y estas pequeñas pinzas que pueden girar y además se abren y se cierran esta también la pueden quitar y la pueden clavar directamente aquí en los bolsillos para eso es este cuarto orificio y que ustedes puedan hacer poses de Deadpool saltando como ésta claramente está saltando y es una gran pose y para terminar con los accesorios voy a poner la figura aquí un poquito más atrás dejarla de pie tenemos este otro rostro adicional en el cual tenemos uno de los pares de ojos intercambiados además de estos ojos incluye otro par de ojos entre cerrados un par de ojos con los corazoncitos y un par de ojos un poco menos cerrados estos ojos son totalmente intercambiables para eso vamos a utilizar ahorita la katana debería incluir una herramienta pero esta figura era usada y no la incluía y sólo tenemos que pegarle aquí a los pequeños puntitos negros que se van a encontrar los vamos a sacar así queda la cabeza sin ojos y luego vamos a encontrar el orificio correcto y así quedaría la cara con los ojos intercambiados ahora ya tenemos a un Deadpool enamorado y además de obviamente se pueden combinar como sea y además de todo esto tenemos este pequeño como efecto de cómic simulando un salto déjense lo voy a poner aquí se lo clavan aquí en la parte de abajo de los pies vamos a encontrar el orificio correcto lo clavamos y además le sirve como base como estabilizador podrían hacer como el efecto de que está saltando o está a punto de impulsarse para moverse esta figura mide casi 6 pulgadas y media hasta la parte más alta de su cabeza y vamos a compararla con otra figura de Amazing Yamaguchi una de las más controversiales que están próximos a relanzar sin ningún cambio en el diseño que es este Spider-Man vamos a compararlo con este Capitán América que sería una escala de 6 pulgadas una Marvel Legends y por último con la figura que acabo de reseñar este Miles Morales de la marca Sentinel que es la figura mi figura preferida del momento y bueno en general esta me parece una buena figura no es para todo público eso me queda claro el diseño de Yamaguchi es bastante polarizante a muchos les gusta por la posibilidad a otros tantos no les gusta por la estética pero en general si quieren una figura de Deadpool que pueda tener muchas poses que tenga un gran diseño y que pueda fotografiarse pues de muchísimas maneras esta es la que les conviene ya sea esta o la versión 2.0 obviamente la 2.0 viene un poco mejor pero por lo tanto esta está un poco más barata esta yo la conseguí como en 1.200 pesos y el otro incluso vi una en 600 pesos en Mercado Libre le voy a dar 4 etiquetas de 5 y con eso cerramos el video del día de hoy antes de despedirme les quiero recordar que se suscriban al canal me dejen su like y sus comentarios y me ayuden a compartir este video con todo el mundo pues cada vez estamos más cerca de los 4.000 suscriptores tampoco olviden suscribirse a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok donde me encuentran como no son juguetes esto sería todo para este video espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente y recuerden que no son juguetes son figuras de acción